¡Ahora mismo estamos en los manglares del Sanderbanz! Esto es el delta del Ganges, es una zona increíblemente rica en vida. Pero lo que hemos venido a buscar es el tigre de Bengala. Aquí vive la única población real y salvaje del tigre de Bengala. Y lo que vamos a hacer es cogernos este barco y tirar para allá, donde está el tigre de Bengala. ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! En los infinitos manglares bañados por estas aguas, se calcula que viven más de 400 tigres. Uno de cada seis que sobreviven en todo el mundo. Estamos en los manglares del Sanderbanz, los mayores manglares del mundo. Aquí es donde se une el río Ganges con el mar y se forman más de 100 islas, de las cuales unas 40 hay habitadas y 60 no se pueden habitar, porque es la mayor concentración de tigres de Bengala del mundo. Por eso, adentrarse en estos manglares es muy arriesgado. Debo caminar con sumo cuidado. El tigre de Bengala se camufla a la perfección entre la vegetación y ataca por la espalda. Pero no es el único animal peligroso aquí. Chavales, esto es un cocodrilo de las marismas, el que llaman el cocodrilo Mars, que lo llaman aquí. Esto es alucinante. Es increíble, tíos. Y lo tenemos aquí, o sea, está el agua a 300 metros, o sea, que de aquí no se escapa. Y en India, este cocodrilo es muy común. Puede llegar a medir 5 metros. Un cocodrilo lo que hace es que te coge, te ahoga y te lleva a la despensa. En todo donde viven ellos hay una especie de surcos debajo de los ríos. Entonces, lo que hace es que los cuerpos que van cogiendo, los meten ahí debajo, se van macerando, se van haciendo todo blandita la carne, y vuelven todos los días a coger un trozo. Son muy inteligentes. Empieza ya a moverse, ya sabe que estoy detrás, y entonces ya empieza como a cabrearse un poquito, ¿vale? Y en cualquier momento que yo me acerque un poco más, lo que va a hacer es una explosión de fuerza y una demostración de fuerza para decirme, Chaval, ni se te ocurra acercarte. En el momento que esto toque pic, vais a ver la reacción del cocodrilo. Es un boom. Él lo que tiene es una reacción espectacular. Él lo que dice es, déjame, déjame. ¿Me estás escuchando? En el agua son muy peligrosos, pero aquí pueden ser mortales y pueden ser letales. Tiene una piel súper fuerte, pero solo esto va a hacer que explote otra vez, mirad. Fijaros. Ahora me ha dado un susto, ¿veis? Estos animales te pueden tirar y luego te pueden coger. Lo que va a hacer es defender su pequeño territorio. Vais a ver que este palo va a volar. Imaginaros lo que es eso. Aquí me puede pillar. ¿Lo veis? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, porque la reacción es rapidísima. Yo me meto en su terreno, me pilla. ¡Muy c*** que me ha dado! ¿Vais cuenta que lo espectacular es que la cola te tira? Es decir, esto, esto te tira, pum, al suelo y luego te cogería. Él sabe que me puede matar en el agua y en la tierra, pero él también sabe que en la tierra tiene las de perder, con lo cual no va a ir a por mí. Hasta luego, chavalín. Me voy. ¡Mira para allá! Frank, please, check it this one. There is so many wild animals, but you have to be very, very careful, ¿ok? So when you see the animals, please, you call me, ¿ok? Please, ¿ok? Yes, please, please, be careful, ¿ok? Yo llamo por los c***s. This? You push. Yes. Aló. Yes, you call me, ¿ok, Frank? Please. Frank, are you okay? Are you okay, Frank? Listen, I'm okay, Minot, I'm okay. Just try not to use the walkie, ¿ok? Frank, be careful, ¿ok? I'm very worried about you, Frank, ¿ok? Pero vamos a ver, a ti en tu casa, no te habla tu mujer, ¿ok? Hay que hablarme todo el rato. Silence, please. Okay, Frank, be careful. There is so many wild animals, please, Frank. Pero bueno, pero es que a uno le dices que es el éxito, ¿se puede a la c***o? Ah, Minot, please, silence, ¿ok? Thank you. Okay, Frank. Frank, 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 Frank. Be careful, Frank, Frank. Frank, Frank, Frank. Frank, Frank, you have to be careful, Frank, Frank. Don't start calling me the whole time because I'm gonna get really pissed off, ¿ok? I'm looking for animals, and if you are talking, I'm not gonna hear a s***. Muchas gracias. Tenemos un... Hay un rinoceronte aquí. Estamos justo pegadito aquí. Estoy pegado a un rinoceronte. No sé si tengo salida, pero lo tengo aquí. Este es el rinoceronte indio, chavales. Estoy casi pegado a un rinoceronte. Está mirando y a lo mejor hay que salir por patas. Este es un animal increíble. Después del elefante asiático, este es el... el bicho más grandote. O sea, esto es una auténtica bestia. Lo estoy grabando con mi cámara porque esto es muy peligroso. Y tenemos el rinoceronte a... a 10 metros lo tengo. Dale. Si os dais cuenta, tiene varias cosas este rinoceronte. Lo primero que le estamos viendo es que está comiendo y los labios de este animal son prensiles. Es decir, los labios pueden coger cosas. ¿Veis cómo se mueven? Me tiene enfilado. Y si se pone a correr, la hemos cagado. Este animal llega a pesar 2.000 kilos. Para que os hagáis una idea, 2.000 kilos son 5 toros de libia. De esos toros grandotes, ¿no? El cuerpo es una armadura gigantesca. Lo que tiene es solamente un cuerno. Y es con lo que se defienden. Se pueden pelear con elefantes, se pueden pelear con tigres. Este animal está súper, súper, súper en peligro de extinción porque se lo han cargado. Porque es que les cortan los cuernos y los matan. Mira, y tiene miedo. Es un animal increíble porque es súper poderoso, pero a la vez es como tímido. Tímido y le da miedo a la gente porque están acostumbrados, pues eso, gente significa muerte. Se ha marchado pidando, se ha marchado echando leches. Ya os contaré más cosas luego. Vámonos, tío, que se ha metido para la hierba y no sabemos si salen. Ok. Frank, I've been calling you. You didn't give me answer me. Ya, I know. No, el toque has throw it away, man. Ya, throw it away. We talk, talk, talk. Ya, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Stop it, stop it, stop it. Stop it, stop it, stop it, stop it. Vamos para adentro. Este animal se encuentra en Nepal y en India, no se encuentra en ningún sitio del mundo. Esto es un macho. Y es uno de estos animales que no te lo quieres encontrar en la selva nunca. Las orejitas suben para arriba. ¿Por qué? Porque la vista es malísima. Ven, fatal. Pero escuchan muy bien, con lo cual siempre hacen puf y levantan las orejas. El cuerno es tan bonito, tan largo, y solo uno que lo hace incluso más peligroso, porque es súper picudo. Ese cuerno es lo más codiciado en el mercado negro de los animales, porque el polvo de cuerno se puede vender hasta por 2.500 dólares. Es un animal que se llama tipo volki, o sea, es como si fuera un tanque, ¿no? Es un tanquete. Y como es tan así, tan volki volki, pues ellos cuando atacan, cuando atacan, van rectos, no pueden hacer giros rápidos. Ahora nos está encarando. Cuando te encaras, te paras y te quedas quieto. Si yo doy dos pasos hacia delante, me puede encarar más y puede venir hacia nosotros y llevarnos por delante. Y una de las cosas, aunque sea queratina, aunque sea como una uña, ese cuerno, es un arma. Un arma que puede utilizar contra tigres, contra elefantes, puede utilizarlo. De hecho, son famosas las peleas entre rinocerontes y elefantes. Más cosas de este bicho es que como se ponga a correr, te pilla los 35, 40 kilómetros por hora. Con lo cual, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. cuidado, cuidado. más que nada, vosotros pensar que lo que estamos haciendo es una auténtica locura. Porque estamos a menos de 10 metros de este animal, metidos en el bosque y él puede armar con árboles y con todo por delante y llevarnos por delante, chavales. ¡Que lo sepáis! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Sal, sal, sal. ¿Qué tal, tío? Te has dado una hostia, ¿no? Mira cómo se ha puesto, tío. A ver, de repente aparecía como que se iba corriendo, ha dado la vuelta y ha empezado a correr hacia nosotros. ¿Sabes? Hemos salido disparados. Es que estoy cagado. Dame papel de váter que me voy a cagar, tío. Dame papel de váter, tío.